El almirante general Teodoro López Calderón ha tomado posición este jueves como nuevo jefe de Estado Mayor de la Defensa, después de la dimisión de su antecesor, el general Miguel Ángel Villarroya, por la polémica sobre las vacunaciones en las Fuerzas Armadas. En su toma de posesión, López Calderón ha manifestado su respeto hacia el general Villarroya y no ha obviado el incidente de la vacunación en la cúpula de las Fuerzas Armadas, en sus primeras palabras como jefe de Estado Mayor. Relevo imprevisto y que ha sido provocado por una desafortunada circunstancia. Soy totalmente consciente de ello y por eso quiero empezar expresando mi admiración y respeto al general del aire, Emil Ángel Villarroya, que ante lo sucedido ha tomado una decisión que le honra. La ministra de Defensa, Margarita Robles, también ha agradecido la labor de Villarroya durante sus 40 años de servicio a las Fuerzas Armadas y especialmente los últimos meses de pandemia.